Ya, ya, ya. Olvidémosle a la Grez. Aquí el tema de la Charo. Nadie ha podido ablandar el corazón de la Charo. Y todo por culpa del platanazo. ¿De quién dijiste? Que todo por culpa del platanazo. Si no lo hubiera mentido, la Charo no estuviera con ese genio de Michi. Ahí está. ¡Lo tengo! Familia, tengo la solución a nuestro problema. Por supuesto que sí. Ya tengo la solución al problema. Quería ver si eran capaces de solucionar algo sin mí, pero veo que... ¡Nada! Tengo yo que pensar todo. No, doña Nelly. Si usted habla con la Charo se va a poner peor. Aguas, aguas, aguas. ¿No piensan moverse de aquí? Charito, hija. Yo entiendo tu dolor. Yo sé que la mentira es algo terrible. No soporto un minuto más en esta casa. Voy a salir un momento porque necesito tomar aire. Charito, ¿por qué? Por favor, no me sigan. Necesito estar sola. Es tan difícil de entender. ¡Sola! Igual de loca que la hija. Ya ve, doña Nelly, le dije. Claro. A ver, familia. ¿Por culpa de quién la Charo está así? Por el platanazo, ¿no? ¡Claro! ¡La solución es esa! Tenemos que hablar con el platanazo para que se amiste con la Charo. ¡Sí! ¡No lo es! ¡San jugantes! ¡No lo es! ¡No lo es! ¿Se puede saber qué escándalo es este? Dile a tu amigote que tenemos que hablar. Mi amigote no está. Por el amor de Dios, Miguel Ignacio. ¡No escondes al platanazo! ¡Sácalo! Mi Tere. Mi gente. El señor Miguel Ignacio está diciendo la verdad. El platanazo. O sea, el señor Raúl no está en la casa. ¿Y tú cómo sabes? Yo sé todo, Tito. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Dónde se detienen? Bueno, bueno, bueno. Si el feliz dice que no está, es porque no está. ¿Entonces dónde está? Lamento informarle que el paradero de mi buen amigo Raúl es una incógnita. Ahora, si me permiten, tengo cosas que hacer. ¿Qué, hijo? Algo de una incógnita. No entendí muy bien, ¿ah? Supongamos que Miguel Ignacio está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad, Pepe. Sí, lo he visto. ¿Tú lo has visto? ¿A dónde lo has visto? ¿En qué momento lo viste? No, yo he visto que el platanazo no ha entrado ni ha salido de esta casa. Ay. Yo sé dónde puede estar. ¡Qué hijo maravilloso! Tú solo lo haces para ver a la horrible de la mamá del platanazo. Yo no quiero ver a esa señora palomita. Pero si el platanazo no está en su casa, debe estar donde la maricucha. ¡Sí, amanezco! Lo aquí tienes razón, viejita. El platanazo debe estar escondido en casa de su mamita. Oye, tú no te bajas, ¿ah? Por el amor de Dios, mami. Vas a verte al espejo un solo segundo para que te des cuenta de que tú eres mucho más hermosa que esa señora. Sí, hijita, yo sé que soy más regia que la maricucha. Pero tu padre es un mujeriego. Mujer que ve, mujer que se va detrás de ella. Y como todavía tiene sus encantos. ¡Ah, palomita! Por supuesto, todavía tengo mis encantos. Pero te juro que yo solo quiero ubicar al platanazo para que sea místico un acharito. Ya, 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 mucha chachara. Vamos a cobrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a cobrar? ¿Qué tienes, oye? ¿Todo bien saboroso?